Aún recuerdo cuando me mandabas fotos de Lo que fuese que estuvieras haciendo Podrías sentir como abrías ventanas De tu corazón, de mi corazón, de tu corazón, de mi corazón La luz azul que nos quema los ojos Llega hasta lo más profundo Pulsado por antenas gigantes Por encima de los edificios La luz azul que nos quema los ojos Atraviesa el espacio y el tiempo Impulsada por antenas gigantes En los techos de los edificios En los techos de los edificios De tu corazón, de mi corazón, de mi corazón Y la luz azul que nos quema los ojos ¡Suscríbete al canal! 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 Ya sé lo que vamos a hacer No es tan difícil de hacer Juguemos a hacernos los muertos Para que encierren nuestros cuerpos Ya sé lo que vamos a hacer No es tan difícil de hacer Juguemos a hacernos los muertos Para que encierren nuestros cuerpos Cuando los intentos se comen y me odian Yo siento que me odian Cuando los intentos se comen en tu memoria Yo siento que me odian Yo siento que me odian Tres metros bajo el nivel Del mar nos dejaron caer Y nunca nos olvidaremos Sentir la tierra en nuestros cuerpos Tres metros bajo el nivel El mar nos dejaron caer Y nunca nos olvidaremos Sentir la tierra en nuestros cuerpos Cuando los intentos se comen en tu memoria Yo siento que me odian Yo siento que me odian Cuando los intentos se comen en tu memoria Yo siento que me odian Yo siento que me odian Cuando los intentos se comen en tu memoria Yo siento que me odian Yo siento que me odian Cuando los intentos se comen en tu memoria Cuando los intentos se comen en tu memoria Yo siento que me odian Yo siento que me odian Yo siento que me odian Y siempre滵en Yo estoy en tu MOIA Yo siento que me odian Yo siento que me odian Yo siento que me odian Y yo siento que me odi Dana Yo siento que me odian Una vez mis记 loads ¡Gracias! ¡Gracias! Puedo perder todo lo que hice este año Pero no me importa porque no hice nada Si no me importa porque no hice nada ¡Gracias! No hice otra vez Y creo que lo seguiré haciendo para siempre Porque soy un perdedor Y no me importa El futuro no existe El futuro no existe ¡Gracias! ¡Gracias! Ya sabes cómo son estas canciones Tontas y tristes ¿Dónde voy a expresar Lo que me pasó ayer? Me sentía tan mal Pero ya no recuerdo por qué No No recuerdo por qué Yo Me sentía tan mal Yo Creo que me acordé Creo que me acordé ¿Por qué me sentía tan mal? Recordé Recordé aquella vez En que traté de escalar Un árbol Pero después En el momento en que estaba en la cima Recordé Que yo Le tengo fobia A las alturas A las alturas Tengo fobia Le tengo fobia Le tengo fobia A las alturas Le tengo fobia Tardes, afirmando las paredes Blancos, imagino los carteres Pagando las cuentas de algo que no llega Ardes, por mañana ser distinto Pero siempre vas a hacer lo mismo Pagando las cuentas de la infinita deuda De algo que no llega Pero que aún esperas Pagando los carteres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no volvemos a intentar, a lo mejor quizás. Quiero verte por última vez. Si no volvemos a intentar, a lo mejor quizás. Esa otra semana está todo en un propio, no encuentro soluciones. No hablo con nadie, vivo en la tola estudiando tus canciones. Esa otra semana está todo en un propio, no encuentro soluciones. Y yo voy, ya estoy puesto pa' ir, ya estoy puesto pa' ir. Otro año pa' dormir, otra recesión, crisis en la tele, una habitación. Todo lo es por tanto, es para ser perdido. Abrazando la mente, un único de cariño. No imagino esa destrucción. Un corazón roto, una desintuación. Ya no sé si es que es una conspiración. Tampoco de leer, así es mejor. Solo quiero que te vaya bien. Solo quiero que te vaya bien. Y que tu futuro pueda existir. Se completa todo hasta aquí. No falta mucha pena pa' matir. Solo quiero que te vaya bien. Y que tu futuro pueda existir. Se completa todo hasta aquí. Y que tu futuro pueda existir. 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 Quiero pensar Que esas casas No hay nada de vida A veces me pongo a pensar En todas las cosas que Quiero hacer Que nunca podré hacer A veces me siento muy mal Por todas las cosas que Nunca podré Regalarte Quiero pensar Que esas cosas No importan en verdad No importan en verdad Te llevaré conmigo Agilaca la apagó A escuchar esa canción Que siempre te gustó En casa haciendo nada En la cama tú y yo Aprovechando antes que se apague este sol Te haría millones de canciones Te regalaría cada una de las estaciones Aunque el afro tracio me carcome Quiero estar contigo aunque hagamos algo fome No importa si lo intento y no me sale Escribiendo hasta que el corazón pare A veces se me pasan los detalles Una noche contigo loqueando por la calle Pero hoy quiero estar contigo Y con la TV cuando nadie la ve Me quiero quedar en casa contigo Y con la TV cuando nadie la ve Y con la TV cuando nadie la ve Y con la TV cuando nadie la ve ¡Gracias! 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 LATRA QUE RECIBANOS SUA LATRA QUE RECIBANOS LATRA QUE RECIBANOS DECIBANOS ABE LATRA QUE RECIBANOS ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!